Los trabajadores del metro de Sacontilde o Paulo han decidido continuar por un tiempo indeterminado con la huelga que amenaza el Mundial, pese a que el Tribunal Regional del Trabajo les exige que vuelvan a su labor. La huelga, que empezó el 5 de junio y ha provocado un colapso del transporte en Sacontilde o Paulo en los últimos días ha causado grandes embotellamientos de más de 200 kilómetros, seguirá afectando al tráfico el jueves, el día de la apertura del Mundial de Fútbol, si no se cumplen las demandas de los empleados del metro, dijo el jefe de su sindicato ABBC. Los manifestantes exigen un aumento de sus salarios de más del 12%, no contentos con el aumento del 8,7% propuesto por el gobierno. El Tribunal Regional del Trabajo ha considerado la huelga ilegal, además de declarar que viola las reglas de huelga, que estipulan que un 70% de los trenes deben funcionar durante el día y un 100% en las horas punta. El Tribunal ha impuesto a los sindicatos de los trabajadores del metro y de los ingenieros una multa de 100.000 reales, 45.000 dólares, por cada uno de los primeros cuatro días de paro, y 500.000 reales diarios, 220.000 dólares, a partir del lunes, si continúan con su acción. El 12 de junio Sacontilde o Paulo acogerá la ceremonia de apertura del Mundial de Fútbol que visitarán 60.000 espectadores, entre ellos líderes de 12 países y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Supuestamente, la mayoría de espectadores tendría que llegar al Estadio Arena Corinthians en metro.